Hoy te mostraré cómo puedes pasar de esto a esto. La improvisación, sea en el estilo que sea, es algo que le llama la atención a la mayoría de instrumentistas porque claro, es hermoso poder pararse en un escenario y crear espontáneamente melodías que te vuelan la cabeza. Pero al mismo tiempo hay un poquito de confusión respecto a cuáles son los pasos a seguir y qué tenemos que estudiar realmente y a qué tenemos que ponerle atención para que no nos decepcione el resultado. Hoy te queremos enseñar tres ejercicios esenciales para mejorar en tus improvisaciones. En el primero vamos a tratar el fraseo rítmico, en el segundo vamos a conocer realmente esas escalas que practicas para arriba y para abajo y en el tercero vamos a ponerle atención al contorno melódico y la dirección de las frases que estás haciendo. Estás en el canal de creciente.net donde cada semana subimos nuevos recursos para que puedas crear más y mejor música y este es el primer vídeo de una nueva serie sobre improvisación. Si aún no nos sigues suscríbete, dale a la campanita y visita la página web creciente.net para obtener más información sobre lo que tenemos para ofrecerte. Entonces con instrumento en mano vamos a ponerle onda a esto de la improvisación. Lo primero es comenzar desde el ritmo entonces y vamos a ver que sin ninguna escala exótica ni cosas raras de modos vamos a obtener resultados musicalmente muy convincentes. Ojo que esto, si lo vamos a ver desde la guitarra aquí igual se puede aplicar a cualquier instrumento. Primero definimos una escala para tener un marco y no pensar tanto en eso va a ser sol menor pentáfona. Yo les recomiendo usar las últimas cuatro cuerdas o más bien las primeras cuatro porque es un registro medio y funciona bien y tal vez pueden sumar el patrón de arriba. Si no, pueden hacerlo acá donde ustedes les acomode. Pero buscar dos patrones para no tener que pensar tanto en eso y enfocarnos en el ritmo, ¿bien? Y ahora lo que tenemos que hacer es grabar una base armónico-rítmica simple, algo como... Y que no tape mucho también. Que nos deje espacio rítmicamente, que sea simple para que podamos movernos encima con tranquilidad. Un acorde yo les recomiendo, ¿bien? Yo lo voy a loopear pero lo pueden grabar. Bien, no está muy bueno el ritmo pero no importa, vamos a darle igual para adelante. Entonces, primer ejercicio. Vas a tocar encima de esto, un compás y después un compás de silencio. Bueno, entonces, comienza con cualquier nota. Bien, entonces, dejas un espacio de silencio para pensar y para que la mecánica no te gane. Dale tú. Entonces, ahora tocas. 1, 2, 3, 4 y silencio o nota larga. Tocas y silencio o nota larga. De nuevo una frase y silencio o nota larga. Y de nuevo. Y esto puede ser un sol menor dórico, lo que tú quieras, ¿bien? Ese ejercicio ya ayuda un montón porque no te gana tanto la mecánica. Tienes espacio para pensar la frase que viene y déjate hacer... Que bueno, es como que uno se va en los dedos, ¿cierto? Tú podrías variar este ejercicio y hacerlo, por ejemplo, dos y dos. O hacer dos tocando, uno de silencio y uno tocando y ahí se completan los cuatro. Puedes hacer muchas variaciones. Lo importante es que vayas teniendo ese espacio obligado de hacer una nota larga y quedar ahí y descansar. O bien de silencio. Es re importante porque es un ejercicio que te ayuda a internalizar la respiración, ¿bien? La pausa. Ahora, lo que vamos a hacer es fijarnos en dónde comenzamos rítmicamente la frase. Primero, ¿dónde comenzamos? Entonces, hay tres maneras de comenzar una frase. En el tiempo fuerte, que se llama tético. En... Después del tiempo fuerte, que sería acéfalo, o sea, sin cabeza. Y la anacruza o alzar, que es antes de. Entonces, si tengo esto... ¡Tacatán! Eso es un alzar, una anacruza. En cambio, si tengo... ¡Pantintantarán! Eso es tético. Y si tengo... ¡Papirirantarantán! Eso es acéfalo. ¿Bien? Vamos a tratar de variar entre los tres. Entonces, primero voy a hacer tético. Y ahora voy a hacer un inicio acéfalo. Un. ¡Ah, bien! Y ahora voy a hacer un alzar. Si te está costando mucho enfocarte en el ritmo, yo te recomiendo enfocarte en cuatro notas solamente. Y hacer eso. Entonces, vas con tético. Después vas con alzar. Un, dos, tres. ¡Ah, bien! Y después acéfalo. Un, dos, tres, cuatro. Un. Por ponerte ejemplos. Y ahora nos fijamos en los finales de frase y vamos a tratar de meter algunas síncopas, que sería resolver antes de. Entonces tendríamos algo así. No es lo mismo que un final fuerte. Que eso fuerte. Ahora eso mismo, síncopado. Ahora vamos a usar la escala mayor y vamos a conocerla realmente. Entonces vamos a usar Mi bemol mayor, que nos quedaría una cosa así. Puede ser en una octava, en dos octavas, como a ti más te acomode. Lo importante, ¿qué es? Vamos a grabar un acorde, en este caso, un MAG7. Bien. Y queremos conocer cuáles son las notas estables e inestables. Bien. Entonces primero vamos a hacer un recorrido lento. Bien, hasta la quinta. ¿Qué pasa ahí? Obviamente la tónica es súper estable. La tercera también. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa si yo insisto en esa cuarta? La cuarta quiere bajar. Ah, bien. La quinta también es estable. La sexta es relativamente estable. La séptima, como que quiere subir un poco. Pero también puede quedarse ahí dependiendo si es un MAG7. Pero lo más importante aquí es como entender bien qué pasa con esta escala. Y esto se puede hacer con cualquiera. Si las notas quieren moverse o no. Entonces yo hago... Y eso me obliga a bajar. ¿Cierto? Un 4 que va a 3. Tal vez indirectamente. Entonces poner conciencia en que no todas las notas de la escala son iguales. Ver dónde resuelvo. Ah, bien. Y al menos la cuarta que baja la tercera y la séptima que sube la fundamental la tengo que tener clarísima. Sé una resolución directa o indirecta. Bien. Este es como el error número uno. Que es típico que agarra la escala y se ponen a improvisar. Y la cuarta encima de un acorde mayor. La verdad es que... Digámoslo. Es horrible. No funciona. A menos que se resuelva. Y tal vez en algún caso muy particular funciona. Pero ojo con eso. Conocer realmente cualquier escala que estés usando. Bien. Y después ya, si es que lo hacemos sobre una progresión, hay que tener otros cuidados. Pero este es el primer paso. Hacerlo sobre un acorde estático. Y realmente conocer la escala. Realmente conocer esas tendencias melódicas. Esos empujes que tienen las notas de la melodía. Y si a eso le ponemos un poco de ritmo. Y en la tercera puedo descansar muy bien. En la quinta también. En la sexta inclusive igual. En la séptima un poquito. Suena más ya cero eso. Pero en la cuarta... Casi nunca. Bien. Y después para conocer más la escala yo puedo trabajar las terceras. Y los arpegios diatónicos. Etcétera. Pero eso ya es otra cosa. Bueno y el último ejercicio se trata de tener notas objetivo. Entonces en este caso vamos a tener una base con un Sol menor 6. Y yo quiero apuntar a esas notas. Que serían Sol, Re, Mi y Do. Y en este caso es como un Sol menor dórico. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer una base. Tengo. Y ahora conecto. Y ahora conecto. Ahí me salió medio chanfleado. Y ahora conecto. Bien. Ese sería el ejercicio. Entonces intentar buscar todas las maneras de conectar esas notas. Obviamente que va a ser medio monótono. ¿Cierto? Por lógica. Porque claro. Estamos haciendo siempre cayendo las mismas notas. Pero a eso lo sacamos un poquito contexto. Y la verdad es que empieza a ser mucha música. Vamos a hacer lo mismo pero con otro mapa. Digamos. Otro mapa de notas objetivos. En este caso tenemos. Sol. Si bemol. Y fa. Y ahí puedo jugar mucho. Y obviamente hay más cosas. Y yo estoy usando una escala de Sol dórico. Pero jugando con varias cosas. Hago. Por ejemplo eso. Cromatismos. Desde el Si bemol. O sea desde el Do perdón. Puedo pasar el Si bemol. Y tal vez desde el Fa puedo pasar al Sol por ejemplo. Y caer al Re. Desde el Re. Puedo pasar en vez de saltar al Sol. Hacer Fa. Fa sostenido Sol. Etcétera. Ahí tienen varias ideas para juguetear con eso. Háganse su mapa. Y pónganle las horas que merecen. Créeme que si le das tiempo a cada uno de estos ejercicios. O a uno de ellos. Que tal vez sería a lo mejor el que más sintonice. La verdad es que va a cambiar tu manera de improvisar. Tal vez dramáticamente. Dependiendo de lo que más te esté faltando. Pero créeme que son cosas que por ahí se pasan mucho por alto. Y la gente intenta abordar todo con escalas para arriba y para abajo. Como si yo necesitase aprender muchas más escalas. O mucha más armonía. Cuando tal vez no es lo que hay que hacer. Hay que ponerlo en práctica de una manera musical. Y cuando quitamos el ritmo. Cuando quitamos la dirección melódica. Cuando no conocemos bien las tendencias que tienen esas escalas. En realidad la música no funciona bien. Créeme que aprender más escalas. Más sustituciones. Más arpegios. Solo te va a servir si tienes claro esto. Ahora, si uno de tus problemas es que no entiendes bien la rítmica. No entiendes bien la subdivisión. Puede que te venga muy bien aprender un poco teoría musical. Y en concreto de lectura. Y para eso tenemos un curso gratuito en la página web. Así que te puede venir muy bien. Te vamos a dejar el enlace por uno de estos dos lados. Sobre lectoescritura musical. Es un curso gratis. Así que aprovechalo. Nos vemos en el siguiente video.